Hoy empezamos este espacio en Cuba Información hablando de elecciones. Las elecciones en Estados Unidos no vamos a hablar de las elecciones en Venezuela y de la campaña que ya acaba estos días. Una campaña, bueno, vamos a decir, signada, caracterizada por una enorme virulencia desde la extrema derecha, desde la extrema derecha opositora, y sobre todo en los últimos días, por una especie de intento, parece que incluso un poco desesperado, por colocar determinadas encuestas en las que se le daría la victoria contundente a la oposición. Bueno, nosotros no vamos a adelantar nada, los resultados serán los que sean, y el pueblo votará por quien vote. Pero indudablemente parece un poco artificial esto de decir que vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, y a la vez ya estar anticipando que va a haber un fraude, e incluso anticipando que haya concentraciones y actos de presión en las sedes diplomáticas de Venezuela en diferentes lugares del mundo, que ya han sido convocadas. Es curioso, ¿no? Y leo algunos titulares en la red X de los últimos días. Miguel Pérez Pirella. La estrategia de la extrema derecha está en curso. Consiste en un triángulo de desestabilización. Falsas encuestas para crear falsas expectativas. Cantar fraudes semanas antes para crear frustración. Y tres, intentonas de guarimbas para drenar la arrechera. Bueno, vamos a escuchar a este gran comunicador venezolano que nos explique, que abunde un poquito más en esto. El fenómeno de la desestabilización viene acompañada con los cánticos de fraude. Cuando digo el fenómeno de la desestabilización, digo la confesión de estos paramilitares que los están contactando para atacar el sistema eléctrico, para intentos de magnicidio, para creación de guarimbas. Esa desestabilización solamente toma sentido con los llamados a fraude. La desestabilización, los cánticos de fraude tienen que ser amparados en las encuestas fraudulentas. ¿Qué te dicen? Ya ganamos. Edmundo González Urruti es presidente. La decepción del 28 de julio, entonces, junto con la expectativa que creó los cánticos de fraude de encuestadoras, activan el tercer elemento, la desestabilización, el tercer oleaje de guarimbas. Por eso Padrino López dice, quieren crear la sensación de una guerra civil, y en esa misma reflexión de Padrino López habla de fraude. El triángulo de las Bermudas, el triángulo del terror, el triángulo de la guerra. Y de la muerte. El pueblo venezolano ya está cansado de los paramilitares colombianos. Ya está cansado de las guarimbas. Ya está cansado. Por esto estas elecciones son particularmente importantes, trascendentales y competitivas. Pero el juego termina en el tercer out del noveno inning. Tenemos también a la periodista catalana en Washington, Elena Villar dice, sobre las elecciones en Venezuela y el juego sucio de Washington. La cuenta YouTube de La Iguana, La Iguana TV, es este medio de comunicación digital que dirige Miguel Pérez Pirela, a quien hemos escuchado. Bueno, pues, su cuenta YouTube con más de 270.000 suscriptores apareció bloqueada por la red social. ¿Y sabes hasta cuándo? Hasta el día 29 de julio, al día siguiente de las elecciones. Es que es descarga. Es descarga. Es descarga. Y por último, Jorge Arreaza denuncia que cuando empezó a escribir tweets largos pidiendo el voto para Nicolás Maduro, la red X le quitó su tic azul. Tiene casi dos millones de seguidores. Es la guerra sucia de las redes sociales por las elecciones en Venezuela. Bienvenido, Lázaro. Pues, sí, efectivamente, es la guerra sucia a través de los medios, o sea, de los medios de las redes, o sea, a través de las redes, y ahí pretenden, intentan vanamente, en mi opinión, condicionar a la gente, a la opinión pública, para que haya esa desazón, crear inseguridad, que la gente no tengan, no sepan realmente lo que va a ocurrir, o lo que puede ocurrir, en fin. O sea, las redes son parte también de esta guerra comunicacional contra los procesos emancipadores que tienen lugar, en este caso, la República Bolivariana de Venezuela, pero es la misma, o sea, la misma mecánica, la misma táctica del imperialismo de los Estados Unidos. Siempre está detrás, siempre de todos los procesos electorales, sobre todo aquello que no van en dirección a lo que ellos pretenden imponer, a sus intereses, pues ahí están conspirando y están trabajando intensamente a través de las redes también para crear ese, bueno, esa desazón, como decía, de que la gente esté en aturdir a la gente y que, en definitiva, todo esto favorezca a las fuerzas derechistas, las fuerzas de oposición, que están, bueno, sedientas porque llevan años de derrota en derrota y quieren tener algo, ¿no? Algo con que justificar también su andadura en estos años. De modo que aquí lo que vemos que cuando saben que van a perder, cuando es evidente, clara, una derrota, una nueva derrota de la derecha en Venezuela, pues ya previamente hablan de fraude. O sea, cuando hablan de fraude días antes del proceso electoral, está diciendo que van a ser derrotados. Asumen que van a ser derrotados y entonces hablan de fraude. Sin embargo, cuando ganaron ellos, por el mismo sistema, ahí no hubo fraude. Ahí esa es la cosa. Bueno, ante todo, José, como siempre, un saludo cariñoso a las amigas y amigos que están con nosotros, que nos ven y también que tienen ese sentimiento de solidaridad con Cuba y también podemos ir hacia la República Bolivariana de Venezuela, que está construyendo con mucho esfuerzo, mucho coraje, mucha valentía, un camino propio. Juan Carlos Monedero, este líder de la izquierda española, del partido Podemos, tenía un rifirrafe interesante con un golpista y un fascista venezolano llamado Leopoldo López, protegido por el gobierno español durante años, ahora residente en el Estado español. Su padre es eurodiputado o ha sido eurodiputado del Partido Popular y pertenecen a la élite burguesa de Venezuela que perdió sus privilegios. Es un golpista y no porque lo digamos nosotros, no es un insulto, no, no, es un sustantivo. O sea, es una descripción porque él ha estado directamente... Terrorito, terrorito también. Eso es. Golpista porque estuvo en el golpe de Estado del 2002 y terrorista porque ha estado detrás de toda la estrategia de violencia a partir de las war-in-bass, la llamada salida, todavía estrategia, etc. Juan Carlos Monedero dice, Es una vergüenza que Televisión Española se invente en una entrevista con el terrorista Leopoldo López que las encuestas dan ganador a la oposición. Es que es increíble. Cuando en Venezuela hasta los medios de oposición saben que las encuestas dan ganador a Nicolás Maduro. Pobre Televisión Pública. Bueno, Leopoldo López le llama a Monedero. Vergüenza que seas un tarifado de una dictadura, que te lucres con el dinero corrupto de Maduro, que vayas invitado por Maduro a Venezuela. Bueno, bueno, bueno. Y entonces le responde Juan Carlos Monedero alguna de las cosas que voy a leer. Dice, lo intolerable, Leopoldo López, es que tú ibas en España a cuerpo de rey con el dinero que le habéis robado al pueblo venezolano, no, en Citgo, esta empresa que entregaron para su confiscación a Donald Trump. Y que sigue, que sigue en manos del gobierno de Estados Unidos. Intolerable que además de llamar a la guarimba donde murió gente, lo que te hace un terrorista también en España, nunca aceptes el resultado de las elecciones que perdéis porque no tenéis un proyecto de país para las mayorías. Bueno, sigue diciendo muchas cosas. No, contundente. Fue contundente porque, evidentemente, este individuo, protegido por el gobierno español, no lo hay que repetir, viviendo, bueno, a cuerpo de rey, ya lo dijo Monedero, muy bien, y pretende condicionarlo, pretende atacar, insultar a alguien que, como bien él dice, yo sigo viviendo en el mismo lugar. O sea, Juan Carlos Monedero le dice a Leopoldo López, yo sigo viviendo en el mismo lugar. Tengo una moto y mi trabajo es dar clase. Ya está. ¿Cuál es la diferencia con tú? Exactamente. Ahí lo confronta con la diferencia, a ver que viven en uno de los barrios, digamos, elitistas de, o son elitistas de Madrid. Como mucha gente de Venezuela, ¿eh? Sí, sí, sí. Que se ha comprado una buena parte del barrio Salamanca. Sí, sí, Salamanca y efectivamente a cuerpo de rey, a ver que una persona que alentó la guarimba, una persona que con su accionar provocó muertes del pueblo venezolano. Entonces, no tiene autoridad moral realmente para nada. Tiene que estar escondido en sus predios, ¿no? Elitistas, ricachones. Así mismo es. Entonces, como era allí y sigue siendo en Madrid. Bueno, Pascual Serrano nos hace una pequeña comparación con las elecciones en Estados Unidos, donde estos que se presentan como modelo de la democracia, los que dicen que Venezuela, en este caso, es una dictadura. Una dictadura, me río yo. Dice, el sistema electoral estadounidense no es tan complicado. Deben elegir entre Elon Musk, es decir, el dueño de la red X de Twitter, o George Soros. Y pone dos noticias. Una en la que Musk apoya a Trump y en la otra, Soros apoya a Kamala Harris. ¿Qué te parece? Bueno, lo que me parece... Fíjate que es modelo... O sea, a esto le llaman democracia. Claro. A esto le llaman democracia. Y este modelo, entre comillas, de democracia, pretende el imperio de los Estados Unidos imponerlo a los países de la región y del mundo para sencillamente mantener su dominio hegemónico global. Bueno, el modelo de democracia que los Estados Unidos, como imperio que es, pretende imponer a la región, a los países de América Latina y el Caribe, sencillamente para mantener o recuperar el dominio hegemónico casi absoluto que durante mucho tiempo tenía en la región. O sea, América para los americanos, recuerden. Y entonces aquí vemos ese modelo de democracia. Elon Musk, este multimillonario y dueño de X, pues le ha puesto en bandeja o en la mano, más que en bandeja, en la mano a Donald Trump, 45 milloncitos de dólares para su campaña. Por la otra parte, Soros, pues ya sabemos que es un multimillonario también, pues apoya a esta señora Kamala Harris en esta carrera por la nominación y también carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, 45 millones de dólares de entrada. Y el otro, por el otro lado, no sé cuántos millones también para la campaña de la candidata ahora designada por Biden para que lidere a los demócratas en las elecciones de noviembre. Pero eso cualquiera se puede presentar, ¿no? Cualquiera se puede presentar que tenga los 45 millones de dólares y que tenga los millones que implica los procesos electorales en los Estados Unidos donde tiene detrás las grandes empresas multinacionales, los oligopolios, que en definitiva deciden quiénes son o quién es el que debe ser presidente de los Estados Unidos o el que tiene que ser presidente de los Estados Unidos. La fórmula presidencial, o sea, ya está determinada por estos grandes oligopolios, estas grandes empresas multinacionales. Y también está el famoso complejo y tristemente célebre criminal complejo militar industrial de los Estados Unidos. Es decir, la industria, la gran industria del armamentismo imperialista. Cambiamos de tema y vamos a hablar de un tema serio. La emigración cubana ha aumentado muchísimo en estos últimos años producto de la situación económica en el país. A su vez, producto, como bien se sabe, de la guerra económica que sufre. Guerra desde Estados Unidos. Y se presentaban hace poco unas cifras para dar un sopapo en la cara a los tontos que dicen que en Cuba no hay transparencia, no se informa, se oculta la realidad. Bueno, pues ahí está en la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba presentando los datos sobre la emigración cubana en los últimos años. Vinculada a la aprobación, ya se va a aprobar la nueva ley de emigración. Bueno, se dice que a 31 de diciembre del pasado año, las personas en Cuba son 10.055.000 personas. Esto contrasta con la cifra que se suele dar habitualmente, que en Cuba hay 11,2 millones de personas. Y es que mucha gente se ha marchado. Y luego también esto se une con que ha habido un retroceso producto de la baja natalidad en el país. Es decir, tiene unos índices, vamos a decir, de país europeo, por ejemplo, en que hay una baja natalidad, incluso un descenso en el número de... O sea, un déficit en cuanto a nacimientos y de funciones. Bien, pero es que además se ha ido mucha gente. Y estamos hablando de un millón de personas en los últimos tres años. Es un 10% menor la población de hoy que la que había en 2020. Y también se dice que Cuba presentará en los próximos años una economía envejecida con un alto coste en el tema del cuidado a la creciente población adulta mayor. Bueno, emigración cubana, sin duda, generada, potenciada, multiplicada por el bloqueo de Estados Unidos, inclemente, por las sanciones, por la ley House Burton, por la persecución a toda la economía de Cuba, por la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas, que implica el apartheid crediticio y financiero, etc. Y Jimmy Sánchez nos dice, en relación a un tuit de la Embajada de Estados Unidos que hablaba de... bueno, pues hablaba de inmigración irregular cubana a través de lanchas, etc. Dice Jimmy Sánchez. En la última etapa del gobierno de Obama, la Guardia Costera de Estados Unidos los interceptaba más dominicanos que cubanos en alta mar. Y la emigración ilegal de Cuba fue casi cero. Luego llegó Trump, con sus 240 medidas contra la economía cubana, y Biden las mantuvo. Ahí está la causa de la emigración. Bueno, la causa, la causa del incremento gigantesco. Del incremento, sí. Siempre va a haber migración. Primero, porque las migraciones se dan en todos los sitios, pero es que además Cuba, como país más pobre que otro, mucho más rico, Estados Unidos, igual que el resto de países de la región, va a ser emisor de migración. Pero, sin duda, las cifras han aumentado producto de esto. Producto de esto. Y además, recordar, él lo recordaba, Barack Obama eliminó la política de pies secos, pies mojados, y redujo 90% las salidas ilegales por mar. La cerró. Bueno, indudablemente que es una afectación, desde el punto de vista, bueno, poblacional, esta bajada, producto de lo que tú estás diciendo, José, lo que estás exponiendo, de que Estados Unidos es el, digamos, la gran potencia imperialista, sí, pero la gran potencia donde la mayoría de personas, de no solo ya de la región de América Latina y el Caribe, sino también del mundo, quieren ir porque han vendido, y lo han vendido muy bien, el llamado sueño americano, donde cualquiera con un poco de esfuerzo, esforzando, puede hacerse rico, etcétera, etcétera, etcétera. No cabe duda que en el caso de Cuba, la política de Estados Unidos, durante casi desde el triunfo de la revolución, el primero de enero de 1959, ha estado dirigida precisamente a fomentar la migración ilegal a través de la radio, hay que recordar Radio Swan, la radio Capito Sin Fuego, o sea, radios contra revolucionarias, donde los mensajes que transmitía a la población, eran mensajes que yo lo he escuchado, en su momento lo escuché, escuchaba algunas de estas radios, era alentando la migración, siempre poniendo de ejemplo personas que llegaban a Estados Unidos y en pocos meses ya tenían un nivel de vida, bueno, vamos, inalcanzable para el común de los mortales, pudiéramos decir, no solo de Cuba, sino de la región, porque eran favorecidos, siempre favorecieron la migración ilegal, para utilizarlo como arma política contra el proceso revolucionario cubano, de modo que, y ya desde entonces, trasladar a la opinión pública y sobre todo a la opinión regional, que el sistema comunista, como dicen ellos, cubano, pues no era bienvenido en la región, no estaba condenado al fracaso, porque la gente se está yendo, la gente se está yendo, primero fueron los burgueses, la clase burguesa, de la dictadura de Fulgencio Batista, y después vinieron otros procesos migratorios, que también estimulados por Estados Unidos, tratando de crear esa, primero conflicto interno, a la vez que intentaban crear esa quinta columna que sirviera a sus intereses de apropiarse nuevamente de Cuba. Entonces hay que decir que esto es de larga data, el tema de la inmigración, Estados Unidos, por ejemplo, en los acuerdos migratorios, con la administración Carter, recuerdo, donde se acordó, otorgar 20.000 visas, para una inmigración segura, legal, pues violaba eso, y esos acuerdos fueron violados sistemáticamente, de modo que si eran 20.000 visas al año, para poder entrar en los Estados Unidos, pues daban 700, 800, o sea, nunca cumplían con eso, y eso provocaba que las personas, pues utilizaran cualquier vía ilegal, a través del mar, a través de, incluso exponiéndose a las organizaciones criminales, de tráfico de personas, que hay en Centroamérica, para llegar a los Estados Unidos, que es donde quieren llegar la mayoría, no solo en Cuba, sino también de países de América Latina y el Caribe, que tienen un sistema capitalista, de modo que esa narrativa, de que si huyen del comunismo es falsa, porque... Huyen del capitalismo. Huyen del capitalismo. Al escaparate del capitalismo. Exactamente. Entonces, esa es la cuestión, y en estos momentos, pues se ha reclusecido, estamos, Cuba está sufriendo, o sometida a una guerra, todavía más abarcadora, recrudecida, con esas 243 medidas, de la administración Trump, que se mantienen, que se han mantenido inalterables, en esta administración de Joe Biden, y eso, más la crisis provocada por la pandemia, más el que Cuba sea incluida, en esa lista espuria de países que patrocina el terrorismo, que sirve efectivamente a los Estados Unidos, de justificación, entre comillas, para perseguir las transacciones financieras de Cuba, para sancionar incluso a bancos que tengan relaciones con Cuba. En fin, es un elemento más de recrudecimiento del bloqueo, que se hace sentir, lógicamente, en la sociedad cubana, en la carestía, y en la escasez de productos esenciales, en medicamentos, etcétera, y, bueno, provoca esa inmigración. Pero aún así, hay que decir que la inmigración cubana, de personas de Cuba hacia Estados Unidos, es menor que la de otros muchos pueblos de América Latina y el Caribe, pero de eso no se habla. Países que no tienen bloqueo, no tienen, y países que son capitalistas. De modo que esa narrativa de que si la inmigración es producto del comunismo, es falsa. En primer lugar, porque el comunismo no llegó a sentarse en ningún país. Hablan de comunismo, pero no llegó, es la idea, es el objetivo, pero no llegó a sentarse en ningún país, ni siquiera en la antigua Unión Soviética. Pero, ellos lo utilizan como, también como parte de esta campaña, para hacerle creer a la gente que, es un sistema fallido, que no sirve para mantener el sistema capitalista, que es el explotador, y el que, permite a Estados Unidos, mantener un, una, una hegemonía, colonizadora, hacia los pueblos de América Latina y el Caribe. Yo creo que la gente que emigra de Cuba hoy, es gente desplazada de guerra. O sea, es producto de una guerra económica, y son personas desplazadas de guerra. Bueno, dice una página web, que es de morirse de la risa, se llama Real Conservative Hours. Es una cuenta dedicada a mostrar las estupideces de conservadores y derechistas. Y nos dice lo siguiente. Estoy llorando de la risa, porque hay un individuo, estos son cosas reales. Dice Federico Nietzsche. ¿Quién? Un tal Federico Nietzsche. Dice, el Che Guevara estudió medicina, se hizo comunista, y en vez de salvar vidas, las quitaba. Muy bien. Fidel estudió derechos, se hizo comunista, y terminó violando los derechos humanos. Chávez era militar, se hizo comunista, y vendió la soberanía en su país. Chicos, estudien, pero nunca se hagan comunista. Y dice otro, las universidades son fábricas de producir comunistas, y no solo en Venezuela. Y al final hay otro que le responde y le dice, la gente que se dedica a estudiar y leer mucho, siempre termina siendo izquierda. Por eso a mí nunca me gustó estudiar ni leer. Son cosas que están sobrevaloradas. Apuesta por el analfabetismo, ¿no? el analfabetismo... No, 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 este último es, vamos, es agudo, es muy agudo. Sí, no, no, increíble. Son así las, son las, las cositas de la contrarrevolución, y cómo nos hacen reír. Bueno, pasamos a, a otro asunto, el asunto del turismo, y de las campañas contra el turismo. Bueno, del bloqueo contra el turismo, porque, vamos a empezar por el principal emisor de turismo del mundo, que es la población de Estados Unidos, y que está prohibida para Cuba. Prohibida para un país turístico que está a 90 millas. O sea, es decir, sería inmediatamente si abrieran el telón de acero, si levantaran el muro, no de Berlín, sino el muro del bloqueo, el muro de Miami, podríamos llamarle. Si levantaran ese muro, o si lo derribaran ese muro de la vergüenza, y de la falta de libertad, que es el bloqueo de Estados Unidos, ¿cuántos turistas habría en Cuba, y cuántos miles de millones, o cientos de millones, ingresaría a la economía cubana cada semestre, por ejemplo? Bueno, nos lo dice Ana Teresita González, diplomática cubana. De no existir bloqueo, y la prohibición de nacionales de Estados Unidos, de viajar como turistas a Cuba, se estima que la cifra anal de visitantes a la isla podría alcanzar, en un primer momento, porque hay cifras que dicen que esto avanzaría, un millón doscientos mil, lo que convertiría a Estados Unidos en el principal mercado emisor de viajeros a nuestro país. Bueno, esto estamos hablando de que podrían ser, quizás, mil y pico millones de dólares, así, en un boleo, y bueno, claro, pero no solamente se conforman con prohibir, violando la constitución de Estados Unidos, prohibir viajar a sus ciudadanos para que no ingresen dinero a la economía cubana. Además de eso, están, han cercenado las poquitas licencias de viaje que aprobó Obama, las eliminó Donald Trump, muchas de ellas, o la mayoría, ahora es cierto que ves a algunos visitantes de Estados Unidos, pero muy pocos y bajo circunstancias, especiales, muy especiales, y con un comisario político de Estados Unidos que tiene que informar de lo que hacen, hay que decirlo así, porque esto son las cosas del muro, del muro, y de la, ¿cómo era la policía de Alemania Democrática? La Stasi, ¿no? La, la, era el demonio aquello de la Stasi, bueno, estos son peor que la Stasi, que, que bueno, que ese, que esa caricatura de las Tasi que nos venden en las películas, ¿no? Tiene que ir con un comisario político que informe del recorrido, y justificar que ese viaje es un viaje de, para fomentar y educar en la democracia al pueblo cubano. Oigan, en la democracia. Exactamente. Bueno. La falsa democracia. ¿Qué te parece, Lázaro? Bueno, aquí hay un elemento también que hay que apuntar, aparte de la prohibición que tiene los, por el gobierno, la administración de Estados Unidos, los ciudadanos de, de su país, contraviniendo la constitución de los Estados Unidos y contraviniendo esa narrativa que nos dice, que nos, constantemente, que la libertad, que la democracia, los derechos humanos, ¿y dónde está aquí la libertad? ¿Dónde está la libertad de los ciudadanos de Estados Unidos que quiera ir a Cuba como turista? ¿Que quiera conocer Cuba? Ah, no, no puede ser. Tiene que ser ir bajo una licencia muy especial con una serie de requerimientos que tiene que cumplir. gastar, no puedes poner, ir al hotel que tú quieres. Exacto. Pero no solo eso, ya no solo es que tengan esa, o sea, ese corset o esa limitante los ciudadanos de Estados Unidos, sino que hay campañas para desestimular el turismo como al resto del mundo. O sea, es una, es una, dentro de esta política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial está el, el intentar que la economía cubana no crezca. Se sabe que el turismo es un factor importantísimo, de hecho, es la, la vida de muchos países, pequeños países del Caribe, caribeños, viven del turismo. Entonces, y ahí Cuba tiene una competencia importante, con República Dominicana, o sea, con Cancún, México, en fin. Pero, la, lo más importante es cómo el imperialismo, ver cómo el imperialismo de los Estados Unidos ya no solo le prohíbe a su ciudadano viajar a Cuba libremente, libremente, ellos que son los campeones de la libertad y de la democracia, pues aquí está, cruje esa, esa narrativa, sino que desalientan con falsas noticias, con mentiras, con manipulaciones, y con leyes, y con leyes, la, el, el turismo de los ciudadanos, incluso del mundo para Cuba, constantemente están desalentando eso para que, o sea, que contribuyan los que se niegan, que contribuyan a la asfixia económica del país, con la pretensión equivocada, errónea, imposible de derrotar la revolución cubana, pero no solo eso, sino que encima hacen una ley o aprueban una ley donde se sanciona, o sea, personas que vayan de turista a Cuba no pueden viajar a Estados Unidos o si viajan para viajar a Estados Unidos después tienen que entrar en la rueda de las visas, de las visas, pedir visa y eso ya es un entramado ahí que puede que se lo den, lo más probable es que no se la den y que no llegue a tiempo, es decir, fíjense que entramado más diabólico, más absurdo y después dicen que no hay bloqueo, dicen que no hay bloqueo y imponen esa esa ley para que personas que viajan normalmente a Cuba que quieren hacer turismo en Cuba después quieren ir a Estados Unidos no puedan ir o tengan que entrar por ese túnel de los visados que en la mayoría de los casos tratándose de personas que vienen de Cuba o están en Cuba recientemente no puedan obtener ese visado. Bueno, pues una de las personas que no le importa esto y que ha decidido ir a Cuba como muchas otras pero indudablemente son menos que antes es Edison Edison es un youtuber influencer colombiano que nos dice de todos los destinos posibles elegí pisar tierra cubana en occidente se habla mucha basura sobre Cuba y los cubanos consideran estúpido viajar a La Habana pero lo hable ir a Estados Unidos ¿saben algo? nos convencieron de admirar al opresor y odiar al oprimido bueno y nos dice Malcom X exacta frase de Malcom X histórica dice me imploraban los gusanos que me viniera para Cuba si pensaba hablar sobre la revolución cubana pues acá estoy y dice me asalta una extraña sensación de inseguridad al observar muchas calles salpicadas de basura y escombros está hablando de La Habana que es cierto que ahora hay una situación muy dura y fachadas deterioradas que sugieren una realidad dura y luego dice pronto descubro la realidad cubana al recorrer barrios y ver a los niños jugando descalzos es sorprendentemente seguro la amabilidad y hospitalidad de los cubanos resplandece me hacen sentir tranquilo como en mi casa recordemos que él es colombiano en occidente solemos asociar la humildad con el peligro la necesidad de impulsa a robar o hacer daño por lo poco que otros tienen sin embargo pasear por las calles humildes de Cuba resulta seguro y mis prejuicios se esconden avergonzados seguridad en Cuba y luego hacen también campañas con esto si ha habido no sé cuántos actos de delincuencia pues sí hay más que antes lógico la situación está peor que antes pero ni color pero cuánto no hay en la región cuántos actos en la región está plagada de actos violentos todos los días de crímenes todos los días y no solo la región los propios Estados Unidos pero eso no se habla no 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 es el amo pero es que no se habla no sé no sé de eso no hay publicidad no hay no hay noticias no hay noticias no hay editoriales bueno hay datos que son terribles pero terribles entonces sin embargo el foco y el foco de la guerra está puesto en Cuba está puesto en Cuba y cualquier cosa así hechos hechos delictivos que ocurren pues se magnifica de forma tal que se crea una especie de de muro para las personas que libremente desean viajar a Cuba hacer turismo en Cuba conocer al pueblo cubano conocer la sociedad cubana pues no entonces uno dice realmente a qué tiene miedo porque todo esto es miedo a qué le tiene miedo es evidente el miedo es el ejemplo no 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 pueden no pueden permitir que Venezuela país con recursos naturales Cuba un país con recursos humanos formados muy formados levanten cabeza porque eso sería un ejemplo para otros solo un ejemplo pero claro es un ejemplo que no ha conseguido sus potencialidades a pleno rendimiento presenta logros pero también muchas deficiencias y roturas a nivel económico pues porque no hay recursos porque el bloqueo es gigantesco etcétera bueno es curioso que el ministro de relaciones exteriores de España clame por la libertad de un periodista en Rusia pero no diga nada de otro periodista español nacionalidad española que está encarcelado en Polonia por orden de Ucrania Juan Teixeira nos dice no ha movido un dedo por Pablo González este periodista vasco en Polonia aislado en prisión provisional desde hace dos años y medio sin juicio ni pruebas no ha llamado siquiera a la familia pero está profundamente preocupado por un norteamericano detenido en Rusia que se me había olvidado decir es estadounidense ni siquiera es español este hombre profundamente preocupados por una sentencia de cárcel etcétera etcétera bueno pero no nos dice lo que ha hecho es que es tremendo tremendo y el ministro de relaciones exteriores José Manuel Álvarez increíble increíble un nuevo llamado a la libertad de Pablo González Pablo González Free Ascatu libertad para este periodista con quien nos solidarizamos una vez más totalmente no ha tenido la tensión que debe que debe debería no que debe del gobierno español y ni siquiera el ministro de relaciones exteriores de este gobierno se ha preocupado por las condiciones en que se ya dos años y medio dos años y medio yo estuve en una una charla que dio bueno personas que están luchando por que se haga justicia contra este periodista estaba su esposa estaba bueno familiares ahí y realmente es terrible lo que está sufriendo en cárcel de Polonia donde sin televisión sin poder salir en un espacio muy reducido apenas ve el sol en fin sin nada no puede recibir la visita de su esposa de familiares en fin una situación y sobre todo que le agrava esta situación el que desde el gobierno español no ha habido una 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 política de bueno intentar con el gobierno de diálogo con el gobierno polaco para hacer justicia corregir esta anomalía porque realmente este hombre no ha hecho nada todo no ha hecho nada que vaya contra eh contra las leyes de de Polonia ni de nada sencillamente bueno él tiene también nacionalidad eh eh rusa creo sí nacionalidad rusa y ya por eso ese es su pecado y su pecado también es dar una información que no le gusta exacto ni siquiera es una información eh vamos a decir parcial si no está cumpliendo con su no ha repetido cuando estuvo trabajando para distintos para distintos medios algunos importantes como era la sexta no repetía el catecismo exacto demonizador de Rusia y ensalzador de las grandes logros y loas a Zelensky no lo hacía daba una información muchísimo más ecuánime sí más pues te meten en la cárcel y vamos a acabar con una gran activista por la paz contra el bloqueo a Cuba por la solidaridad con Palestina etc que es Medea Benjamin grandísima amiga estadounidense lideresa de Code Pink esta gran organización feminista y pacifista de Estados Unidos dice asistía a una conferencia de prensa de miembros cubanoamericanos vamos a decir de la gusanera cubanoamericana del congreso con un cartel que decía levantar las sanciones a Cuba la representante María Elvira Salazar esta senadora de la mafia cubanoamericana garabateó en un pedazo de papel Cuba libre de Castro para sostenerse encima de mi cartel para taparlo puede alguien darle la noticia de que Fidel Castro falleció en 2016 increíble increíble hasta donde llega la la sin razón la ansiedad de esta gente esta señora es de la ultraderecha o sea está insertada en una congresista que está insertada también en la industria del odio contra Cuba bueno maneja también a unos cuantos mal nacidos gente apátrida gente que no tienen ya nada que ver con el pueblo cubano gente que están desconectadas totalmente de la sociedad cubana gente que sirven a los intereses de los Estados Unidos contra Cuba esta señora la María Elvira Salazar es una conocida bueno periodista pero es una de las caras visibles de la de esta industria del odio contra Cuba de la mafia política del sur de la Florida que maneja dos o tres apátridas mal nacido gente desconectada de la realidad cubana gente que no tienen o sea ningún sentimiento patriótico y que sirven vulgarmente y vilmente a los intereses de Estados Unidos y a las políticas de Estados Unidos contra el país que una vez les vio nacer entonces esta María Elvira Salazar es una congresista que es una de las de las caras visibles y de las voces más beligerantes contra el pueblo cubano la revolución cubana es de la que habla bueno ahora habla de libertad libertad incluso una de las que apoya la la entrada ilegal en Cuba de personas con armas y personas que son parte también de los terroristas que se entrenan en el sur de la Florida en Miami para en un día ellos dicen liberar a Cuba ¿no? Entras a Cuba sinceramente decía toda esta gente toda esta gentusa todos estos mal nacidos que hablan de libertad y que liberar a Cuba a mí me gustaría que dieran el ejemplo y si eso se produce en el caso que lideren ellos esa avanzada esa que se pongan a la vanguardia a la vanguardia dando el ejemplo de ir a Cuba liberar a Cuba bueno pues aquí nos despedimos porque esto es un espacio que lucha por la libertad es la palabra sagrada la libertad la libertad de decisión de un pueblo en este caso el pueblo cubano que tiene que ha trazado su camino y no le deja para derribar el muro del bloqueo exactamente los muros que construye el imperialismo el gran poder hegemónico internacional levanta muros y uno de ellos tiene muchos uno de ellos es ese muro que está rodeando a la isla de Cuba ese muro invisible exacto que es una guerra económica que trae muertes hay que decirlo trae muertes y trae heridos y trae mucho sufrimiento al pueblo cubano bueno pues en esa estamos y en esa seguiremos y recordar que Cuba y el pueblo cubano es libre independiente soberano Cuba es libre independiente y soberana desde el primero de enero de 1959 y que el modelo cubano es un modelo revolucionario democrático y auténtico autóctono entonces y es el que defendemos es el que defiende el pueblo cubano pues dicen no 60 o 65 años ellos dicen de dictadura y que dicen no no es el pueblo entonces tendrán los malnacidos que hemos mencionado antes que ya saben quienes son tienen que enfrentarse al pueblo y el imperialismo de los Estados Unidos tiene que enfrentarse al pueblo al pueblo unido al pueblo patriota al pueblo revolucionario que no va a dejar que se mansille la gloria de los predecesores que se mansille el ejemplo y el legado de hombres como Fidel como Raúl como Elche mujeres como Vilma etc. Melba Aidee no se va a mansillar no lo vamos a permitir entonces toda esta gente que sigan lucrando con el dolor del pueblo cubano ahí quedan retratados todos estos malnacidos quedan retratados y quedan retratados realmente a quien sirve de forma lacayuna a los pies de quien se arrastran de forma vil de modo que seguimos contando con ustedes con los que tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano con los que aman a Cuba quieren a Cuba y quieren a esa Cuba siempre libre independiente solidaria y soberana hasta el próximo votazo hasta el próximo y viva la libertad suscríbete y viva la misma